Hola, bueno, hoy os traigo una crema de SkinCeutical que sabéis que son una de nuestras preferidas. Los antioxidantes es la marca potente, lo más potente de SkinCeutical y entre ellos el antioxidante más de verano-primavera es Floretin. Floretin es en gotitas, pero tienen Floretin Gel, que en vez de tener que estar con el cuidadito de las gotas, a vosotros chicos os va a resultar más cómodo un par de puff y rápidamente extenderlo por la cara por la mañana. Y si luego lo fortalecéis con un poquito de protección, todavía mejor. Pero con esto ya lleváis la base de frenar el daño solar porque evita que os oxidéis. O sea, una entidad de día ideal para vosotros chicos. Los que la habéis probado, contadme qué tal. Y los que tengáis dudas, preguntadme que estoy deseando contestároslas. Bueno, nos vemos los jueves. Un besito, chao. Gracias. 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 Gracias.